Campeonato Nacional y los clubes que se alistan para la rueda de revancha Semelec entrenó esta mañana en el Complejo de los Amanes a puertas cerradas luego de lo que fue el triunfo sobre Fuerza Amarilla recibirán el día domingo a este mismo rival en la cancha del Estadio Capuel Sin presencia de medios Semelec inició su semana de trabajos en el Complejo de los Amanes Los azules que ganaron el viernes pasado a Fuerza Amarilla se enfocan en la revancha ante este rival el domingo en el Estadio Capuel Fuerza Amarilla tiene un buen plantel En el caso de Latú Cortoña, Caicedo, tienen buenos jugadores Nosotros pudimos aguantar acá atrás y al contragolpe le hicimos los goles Pedro Quiñones y Fernando Gaiboro trabajan con normalidad mientras que Denis Estracualurzi continúa en rehabilitación por un problema muscular Ante los ovenses esperan lograr su cuarta victoria consecutiva Puede cambiar muchas cosas, ellos van a venir acá a presionar Esperemos nosotros hacer lo nuestro y ganar nuestros puntos Para el choque con Fuerza Amarilla, Alfredo Arias no podrá contar con los convocados a la selección de Ecuador Gabriela Chiviere, Esteban Drer y Ángel Mena Diego Flores, Más Deportes